Bueno Marquitos, contame el presente del taller, ¿cómo estás Juan Díaz? Bueno Fer, buen día, acá nos agarraste otra vez trabajando, así que bien, tranquilo y contento. Se amplía el equipo, van con tus autos el fin de semana. Sí, estamos en eso, viendo a ver qué pasa acá con Eugenio, así que seguramente vamos y con los dos, vamos a hacer una prueba mañana seguramente, va el viernes, perdón, estoy adelantado, así que bien. Eugenio, llega el debut en la fórmula, ¿cómo estás Juan Díaz? Hola Fernando, sí, la verdad que sí, la verdad que lo venimos hablando hace más o menos 15, 20 días con Marco, empezamos con una charla y bueno, por ahora se concreta y bueno, como dijo Marco, vamos a arrancar el viernes con una prueba y bueno, vamos a ver qué pasa el fin de semana. Imagino con muchas expectativas, de local, subirte un auto de carrera, lo habías deseado seguramente. Sí, sí, ya lo tenía medio pensado hace tiempo, la verdad que siempre le dije a Marco que el 23 me gustaba, es más, en un momento le planteé que me gustaba más que el 25 y bueno, ahora él lo tiene disponible y bueno, hablándolo otra vez me lo propusimos y bueno, vamos a probar, vamos a ir tranquilos nomás. Y de local nada menos. Sí, la verdad que sí, la verdad que acá en Arrecife es menos traslado, menos gasto y bueno, vamos a hacerlo como siempre acá. Marcos, ¿cómo están los trabajos en ambos autos? No, bien, el nuestro todavía hay que alistar un poco, poner el motor, pero no hay mucho para hacer, ganamos la última, así que estamos tranquilos, conformes y ahora medio preocupado, no vaya a ser cosa que el auto este nos saque un poco el protagonismo de lo que venimos teniendo. Un auto que va bien, no porque está Eugenio aquí, sino siempre has hablado bien del auto que, bueno, fue tu primer auto, el que vos de alguna manera dejaste en el tercer, sacabía de auto nuevo, siempre hablaste bien de ese auto. Sí, sí, la verdad que bueno, una lástima fue cuando lo paramos, fueron cosas que se fueron dando, yo con ganas de aprender, me enseñó un montón de cosas también y fue con lo que arranqué y bueno, en el momento que lo dejamos, habíamos tenido la posibilidad de ganar una carrera que bueno, terminamos una bandera negra, una serie por un toque que fue, me parece que no era para que no me dejen largar la final y bueno, fue un toque de carrera que no nos permitió por ahí terminar bien la última fecha, pero de hecho habíamos ganado más carrera que con este auto, fue la primera el fin de semana de la carrera pasada, así que contento. Lo veo ansioso a Eugenio, ¿cómo están los trabajos? ¿Cómo se llega con el armado de ese auto? Vamos a llegar bien, calculo que vamos a estar tranquilos para probar el viernes con varias cositas y espero que se pueda sentir cómodo y lograr que por lo menos vaya cómodo después de más allá de los resultados, yo creo que van a ser medianamente buenos, así que no estamos preocupados en ese sentido. Muchas gracias, buen fin de semana. Bueno, dejame mandar un saludo a toda la gente de la veleta, bueno, a mi tía siempre ve el programa y dice que sale muy lindo y a todos los que me dan la mano, como siempre, que es importante en esto. Bueno, ¿te probaste la butaca ya? Sí, sí, las tenemos que modificar, pero bueno, en definitiva vamos a llegar bien, como dice Marco, y bueno, esperar la prueba esa que la verdad que es tan ansiosa y más con un auto como este, la verdad que da gusto así probar. Que sea con éxito, gracias por la atención. Bueno, gracias Fernando, vamos a ir tranquilos, vamos a ir a girar, a divertirnos, y como dijo Marco, más allá de los resultados, hacer un poco de experiencia, la verdad que es totalmente diferente a lo que es el karting, y se va muy fuerte, así que hay que tomarlo con suma paciencia y suma calma, y bueno, si Dios quiere y nos acompaña, iremos a seguir o no, pero bueno, por lo menos hacer una prueba y sacarnos las tantas ganas que teníamos, y puedo repetir, con un auto como este, la verdad que da gusto.